Esta noche en Foro CNN, Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México, integrada por el PRI y Partido Verde. Hasta hoy encabeza todas las encuestas sobre preferencia electoral desde que inició la contienda. Nació en Atlacomulco, Estado de México, en 1966, y ahí ha forjado su carrera política desde que decidió ser militante de su partido en 1984. Primero como secretario de la administración en el gobierno de Arturo Montiel, luego como diputado local, en donde logró ser el coordinador de la bancada PRI y en 2005 fue electo gobernador del Estado de México, desde donde fue posicionándose como el hombre más popular del revolucionario institucional y como candidato natural de la presidencia. En su plataforma incluye temas de combate a la pobreza, seguridad y desarrollo económico y sostiene que más que propuestas son compromisos que cumplirán. Esto es Foro CNN con Enrique Peña Nieto.